Buenos días, soy Roberto Campos, soy pintor, artista plástico y profesor en diseño y bellas artes de la Universidad Francisco de Vitoria. ¿Qué diga qué significa ayudarte? Pues un proyecto muy interesante. Siempre se ha dicho que el arte y el diseño pueden hacer un mundo mejor y desde luego ayudar a la gente necesitada, como es en esta iniciativa. Y creo que puede ser una herramienta muy útil. ¿Cómo puedo acompañar a los jóvenes desde mi experiencia? Pues bueno, yo creo que siempre que tenemos una cierta carrera profesional y hemos hecho la cosa de una cierta manera, a veces ha ido bien, a veces mal, creo que es algo que se puede transmitir, aunque cada artista, cada alumno en este caso, tiene una trayectoria personal que tiene que desarrollar por sí mismo. ¿Qué hago ahora? Pues hago lo que he hecho siempre, pintar en gran formato, en pequeño formato, a veces en pintura mural, a veces en mis pequeños cuadernos que a veces se convierten en grandes cosas o en nada, nunca se sabe. Y básicamente pues pintar y hacer la vida que lleva un pintor o un artista plástico, como decía. 22 de octubre de 2020, Campus de la Universidad Francisco de Vitoria, Madrid. 2 de octubre de 2020, Campus de la Universidad Francisco de Vitoria, Madrid. 3 de octubre de 2020.